A el presidente Trump le falta un tornillo, y al nuestro le falta carácter. Eso no importa, somos vecinos, o no. Es como tú tienes a tu vecina de al lado, ¿no? Y te gusta. Aunque tu papá y tu papá de la vecina de al lado discutan, pues tú y tu vecina de al lado son amigos. Así debe ser México y Estados Unidos. Para que nuestro papá se entienda, es que nosotros nos tratemos. Este programa que yo hice y que yo inventé se llama FBI. ¿Qué quiere decir FBI? ¿Perdón? Habla un buen inglés que Ricardo Anaya. Ay, tío, yo voy a contratar a Ricardo Anaya para que sea mi intérprete cuando yo vaya hablando. Hola, muy bien. Si voy a hablar con Macron, me lo voy a llevar también para que danos mi intérprete. FBI quiere decir Facebook Bronco Investigation. Eso me ha ayudado. Tengo ahorita 19,767 agentes secretos. Gracias. Gracias.